Música Amigos de los Desmascarados, estamos aquí con uno de los estelaístas de la función de este 30 de abril de ER Promotions y México Tiger Promotions El gran estudiante junior, ¿cómo te sientes a unos días ya de esta función? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, un gusto saludarte a este medio y gracias por difundir esto de la bonita lucha libre agradezco a el que estés así trabajando y uniendo fuerzas con los otros Me siento muy emocionado por este evento tan humano, tan caritativo apoyando a los niños del DIF Mexicali, Fruterías Nena que lo hace posible junto a ER Promotions y México Tiger Promotions la mejor empresa que va a haber aquí en México, no hay otra por ejemplo que aquí está un claro ejemplo, las alianzas que están haciendo alianzas de verdad y alianzas que van a ayudar tanto a niños de albergue como a la lucha libre mexicana Me siento muy emocionado y quiero que llegue ese día para estar con todos ustedes Esta función va a ser a beneficio de varias casas hogares ¿Cómo te sientes de ver, de saber que van a haber varios niños de los que tú eres su ídolo en muchos casos? No, pues yo para empezar siempre es un reflejo yo fui ese niño, fui y estuve en las luchas y me emocionaba igual sé que este 30 de abril no va a ser un 30 de abril común sé que no se les va a olvidar por lo mismo les comentaba hace rato a Fruterías Nena y aquí a los promotores que ojalá y fuera más seguido no solamente esperar que sea un 30 de abril para poderle festejar a un niño cualquier día puede ser, ojalá que podamos ir que este sea parteaguas para que se vengan eventos más grandes Ha sido minutos en la conferencia de prensa Rogelio dijo que tú eras la cara de ER Promotions y de Mexican Tiger Promotions ¿Cómo te sientes de saber eso? Pues es una responsabilidad muy grande pero con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo por eso estamos en ese lugar y cada vez que el estudiante esté presente en alguna función va a haber lucha de calidad porque la gente paga un boleto para haber lucha libre y le vamos a dar lucha libre, claro que sí Hace unas semanas estuviste luchando contra la familia real ahora te toca luchar entre luchadores como Tinieblas Jr., Superastro, Superastro Jr. ¿Cómo te sientes con eso? Pues son viejos conocidos ya tenemos tiempo que hemos trabajado ya alternados con todos y pues como siempre el estudiante va a estar ganando y lo que ellos van a ganar pues es una paliza de mi parte porque el estudiante no se va a dejar y menos en la función del día del niño porque esa fiesta es para mis niños de Mexicali y no va a venir nadie a pagar la fiesta ¿Qué mensaje le quieres dar a toda la afición que te sigue y que te apoya? Pues muchas gracias por todo el apoyo por todos sus alientos, por todo su calor, su cariño y los espero este próximo domingo 30 de abril a partir de las 3 de la tarde en la gimnasia Mexicali para ver un excelente encuentro y con luchadores de mucha calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!